Hoy para nosotros es un día muy especial y yo creo que era el momento necesario de no dejar pasar por desapercibido este emotivo acto para agradecerle a todos ustedes que representan más de 35 mil hombres y mujeres que todos los días salen a darle seguridad a nuestro sistema eléctrico nacional. Hemos creado un plan estratégico para garantizar el sistema eléctrico nacional que tiene 10 vértices importantes. El primero de ellos es garantizar un sistema de bienestar social a la fuerza trabajadora. Empeñarnos en hacer un programa de otorgamiento de vivienda. Ya entregamos los primeros 84 apartamentos en Fuerte Tuna. Entregamos las primeras 60 casas en Ciudad Bolívar. Hemos creado un centro textil para elaborar los uniformes de los trabajadores. Hemos creado un fondo administrado de salud. Hemos atendido a más de 236 mil trabajadores y trabajadoras con sus familiares. 43 comedores tenemos desplegado en el país actualmente. Más de 20 mil trabajadores comen diariamente en nuestros comedores. Hemos entregado 43 autobuses. Hemos reparado 5 mil vehículos. Yo soy uno de ustedes. Yo me incorporo a este equipo de trabajo. Desde el año 2010 estoy en el Estado Mayor del Ejército. Y gracias a los compañeros y los asesores que he tenido ya lo conozco mucho más. Pero más conozco a los trabajadores y trabajadoras que en el día de hoy, en este 14 aniversario del Ministerio del Poder Popular con la Energía Eléctrica. Quiero manifestar mi profunda satisfacción, orgullo y compromiso para con ustedes. Felicitaciones a todos y a todas. Que Dios nos bendiga.